¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos estamos reencontrando aquí por Panorama Deportivo TV, nuestro canal local de Realicoy, que se ve también en Ingeniero Elbici, en Parera, Lagos y La Rudé. Estamos con todo lo que ha dejado el deporte en este fin de semana aquí, como decíamos, en nuestra región. Saludamos y le damos la bienvenida también a Germán Pepe Sánchez. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buena noche para vos, Tito, y nuevamente para la zona. Así que estamos de vuelta con todo el deporte. Estamos haciendo nuestro programa número 11 de este miércoles 15 de mayo del 2019. Vamos entonces ya sin perder tiempo con la primera disciplina deportiva le estamos mostrando. ¿Con qué, Germán? Con Jocca y Tito. Ahí estuvimos en el Marín Aéreo. Le vamos a pedir a nuestro director que nos presente un poquito ya de imágenes en pantalla lo que pasaba con el partido de la categoría sub-14. Vemos así la entrada de los equipos. Categoría sub-14 donde Esportivo Alecó se enfrentaba con Cultural del Campillo con victoria para el elenco rojo y negro por dos tantos contra uno, donde tuvo en el primer cuarto por allí alguna jugada importante las chicas del Campillo. En el segundo cuarto vamos a decir que en la categoría sub-14 juegan cuartos de 12 minutos cada uno. Son cuatro cuartos de 12 minutos. Ahí teníamos entonces en los cuatro minutos del segundo cuarto una imagen de una posibilidad para las chicas de Esportivo hasta que vendría la posibilidad del gol que fue a los nueve minutos. Así Sofía Devia ponía el uno a cero para las chicas de Esportivo. En el tercer cuarto vendría el empate para la gente del Campillo. Caramela Trosset ponía el empate para este equipo del sur cordobés. Allí en una jornada que fue un poquito complicada para las chicas de Esportivo. Realmente David Mauruto y Melisa Gabotti tuvieron que trabajar mucho desde la parte técnica para mejorar un poquito allí su equipo. En el último cuarto o cinco minutos de juego, Giuliana Ferrari le daba finalmente el triunfo por dos tantos contra uno para las chicas de Esportivo en esta categoría. Sub-14 que es la que medianamente viene bien en lo que son las categorías formativas. Vamos ahora a imágenes que también estamos viendo en pantalla. El ingreso de las chicas ya en la categoría en primera división donde así podemos ver y observar el momento del ingreso que nos decíamos de ambos equipos. También juegan cuatro cuartos. En este caso los cuartos son de 15 minutos cada uno. Ganó también Esportivo del Cop por dos tantos contra uno en un partido también que fue en un principio trabado y complicado y donde también David Mauruto tuvo que dar muchas intrusiones. Tuvo por así una oportunidad a los 10 minutos y después vendría a los 18 el gol de Dana Machuca. Así hacía entonces la apertura del marcador para el elenco. Entonces que dirige David Mauruto se ponía en ventaja con el gol de Dana Machuca. En el segundo cuarto vendría una posibilidad al minuto de juego para las chicas del campillo y vendría el empate. Empataba también lo mismo que pasó con la categoría de sub-14. Empataba Mayra Díaz a los 9 minutos. Ponía entonces el 1 a 1 para las chicas del campillo. Y tendría otra oportunidad a los 9 minutos también como para ponerse en ventaja. A los 9 minutos del tercer cuarto, Dana Machuca nuevamente ponía a Esportivo del Cop en la victoria. Este hockey sobre césped esta temporada 2019 con un nuevo entrenador. El equipo de Esportivo del Cop entonces victoria. 2 a 1 para las chicas de Esportivo del Alicó. El segundo gol entonces para Dana Machuca. Entonces se convirtió los dos tantos. Una provincia se prepara para recibir a los más de 3.000 deportistas de Argentina y Chile para disputar los Juegos Binacionales de la Araucanía 2019. Noviembre será una gran fiesta. Por eso estamos trabajando para mejorar la infraestructura edilicia de los clubes. Se invertirán 30 millones de pesos en mejoramiento de espacios físicos de las instituciones deportivas de las localidades Sede, Santa Rosa, General Pico, General Hacha, La Adela y Eduardo Castex. Nos estamos preparando. Comenzamos a transitar ese camino a Araucanía 2019. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa. Al término del partido entonces dialogamos con una de las protagonistas de este partido. Hablamos con Brisa Vignanco, que nos contaba un poquito un poco lo que fue este triunfo de Esportivo del Alicó 2 a 1 en Primera División. Fue muy duro. Por el tema de que falta un poco más de entrenamiento. Sí, entrenamiento, que vengan a entrenar las chicas. Porque hay veces que sí, entrenamos todas, pero hay veces que estamos todas y hay veces que faltan algunas y se necesitan todas en la cancha. Y eso, falta más. Más unión sería en la cancha, conocernos más. Recién arrancábamos también el segundo partido. Así que falta eso. Por ahí es como que algunas instrucciones que daba David no eran entendidas entre el campo de juego. ¿O es que realmente lo que le decían a ustedes no le salía? No, sí, lo escuchamos mucho y sí, adentro de la cancha uno hace lo que puede. Intenta hacer lo que el director técnico dice, pero bueno, sale otra cosa. Y esto improvisamos un poco también adentro de la cancha. En los entrenamientos hacemos mucho. Juego con bochas y ruta de pelota y todo eso. Que ahora en el partido este no salió ninguna. Si salieron fueron dos nada más. Pero bueno, es cuestión de práctica y más entrenamiento. ¿Jugan mucho los nervios también? Sí, en mi caso sí. Yo supongo que las chicas iguales. Mucho, mucho. ¿Qué podés decir del rival que les tocó? ¿Cómo lo viste vos ante el planteo que David les propuso? No, fue un rival. Dicen que es nuevo. Pero por ser nuevo, muy bien jugó. Porque nos costó mucho. A los cortos lo defendieron muy bien. Muy bien. Se pararon tres y una salía. Así que re bien lo defendieron a los cortos. Por ser nuevitas, re bien estuvieron. ¿Qué podés decir a futuro? Para ellas. Bueno, para ustedes. No, nosotros vamos a llegar lejos. Seguimos entrenando y así vamos a llegar lejos, creo. ¿Este triunfo se lo querés dedicar en alguien especial? Sí, a todas las chicas de hockey. A Cristina que está siempre al lado nuestro. A David, a Meli que nos prepara físicamente. Y a ellas. Bueno, y el viejo que por ahí sea un poco más, no sea tan nervioso. Sí, a él sí también. Que bueno, por ahí nos enojamos, pero bueno, gracias a todos a él. Bueno, y luego del partido de Puerto Rico con Cultural del Campillo, se iba a enfrentar Nelson Tomás Pace con Juventud Unida de Santa Isabel. 400 kilómetros que recorren las chicas para venir a jugar este partido. Allí dialogamos con su entrenadora, con Fiamma Fuentes, que nos contaba un poquito cómo están trabajando allá en el oeste de nuestra provincia de La Pampa. Bueno, viaje largo, arrancamos tempranito, llegamos bastante contracturadas, salimos 6 de la mañana, así que... ¿Qué distancia tiene? Uno, sí, aproximadamente 400 kilómetros ahí, más o menos, de Santa Isabel hasta acá. Bastante, ¿eh? Sí, este año nueva zona, así que, bueno, experimentar otros lugares también. ¿Qué expectativa para ustedes? Y... El año pasado tuvimos buenos resultados, excelentes resultados. Las chicas salieron campeonas en séptima y en sexta división, y este año tratando de encarar, más o menos, por ahí, con el mismo esfuerzo, así que... ¿Qué cantidad de chicas están trabajando? Y... Hockey, en general, manejamos una matrícula de 140, en total, desde infantiles hasta mamis. Las categorías que tenemos en liga son sexta, primera, y, bueno, después en la B, digamos. Después tenemos caballeros y mamis que va a iniciar. Sí, y cuentan también con una cancha similar a esta. Exacto, tenemos una cancha también de sintético, relativamente nueva. Las condiciones son muy similares a esta, está muy linda esta cancha también. Bueno, ¿qué podemos decir del torneo en sí, de lo que fue el año pasado? ¿Qué balance podés hacer y qué es lo que podés hacer o decir de esta temporada 2019? No, por ahí, en un principio, se nos dificultó, en realidad, comprender por qué en esta zona, si bien, en el caso, las distancias son... No, o sea, nada que ver al año pasado, en la zona sur, está todo cercano. Pero bueno, pudimos comprender que, en definitiva, era 25 de mayo, o sea, Punto Unido, el Club Punto Unido, o nosotros, que teníamos que estar uno en cada zona, porque somos, por ahí, las localidades más lejanas. Pero bueno, en definitiva, nosotros, en esta zona, nos queda un partido libre, y si sacás cuenta, con respecto a kilómetros, era más o menos lo mismo, que teníamos que recorrer en la zona sur, que acá en la zona norte. Así que, por un lado, en ese punto, aparte, jugamos con equipos que no hemos jugado. Si bien, con ellos nos encontramos el año pasado en la final, con ambas categorías, experimentamos, por ahí, el juego con otros equipos que no conocíamos. Así que, por ese lado, está bueno. Bueno, y en cuanto al desarrollo deportivo, ¿cómo lo ves? ¿Con respecto a qué? Digamos, a tu club, y un poco también a lo que vas viendo a través de la liga, a través de los partidos de la liga. Y, mirá, en línea general, este es el primer encuentro que tengo con Sexta. Así que, más o menos, ahí, estamos acomodándonos. Pero, por ahí, Primera División ya tuvo su primera fecha, terminamos empatados con Nelson. Pero, en general, esta zona, por ahí, yo noto, opinión personal, un poco más de competencia, un nivel mucho más elevado. Y está bueno. En Realicó, el placer del encuentro, se llama Luxor Fútbol 5. Dos canchas con césped de sintético, canchita para los más chiquitos, se festejan cumpleaños infantiles. En Luxor Fútbol 5, bebidas, parrilla para el asado en familia o entre amigos. Estamos en... Josefina Matiasso, 1197. En Realicó, reserva de turnos al celular. 2302-6291-90. En Luxor Fútbol 5, tenemos todo, solo falta tu pasión. Luxor Fútbol 5, el placer del encuentro. Seguimos con más Panorama Deportivo TV, ¿con qué, Germán? Seguimos con el deporte basquetito. El básquetbol que se desarrolló en el gimnasio del Club Esportiero del Coop. Le pedimos a nuestro director imágenes en pantalla para contarles que Esportiero del Coop enfrentó este sábado a Pico Fútbol, por lo que fue la décima fecha de este torneo del provincial de básquetbol, primera de la segunda rueda de este torneo apertura. En pantalla lo que estamos viendo es la categoría U17, una categoría en la cual fue muy pareja, donde terminaron 59 iguales en tiempo reglamentario, en el suplementario finalmente el triunfo. La única categoría que pudo ganar Esportiero del Coop, que fue en esta categoría U17, se impuso por 71 a 65. En esta categoría uno de los resultados más abultados fue el de Juventud Unida de Alpacheri, que ganó a Ferro de Pico por 109 a 70. La continuación de la U17, en el orden que juegan los días sábados, es la categoría U13. Esportiero del Coop no pudo con Pico Fútbol, la victoria para el decano fue por 74 a 34. Una categoría donde también hubo un resultado abultado que fue, en este caso, Ferro de Pico sobre Juventud Unida de Alpacheri por 110 a 19. A contrario que fue la U17, la victoria fue para el equipo de Alpacheri. Luego, en el orden de los partidos, la U15, allí Esportiero del Coop, cayó frente a Pico de Fútbol por 70 a 61. A continuación, la U19, la victoria para Pico de Fútbol fue por 63 a 45. Y en primera división, donde Esportiero del Coop es reemplazado por Cultural Argentino, allí es donde siempre decimos que tenemos un realiquense integrando el cuerpo técnico, que es Héctor Pique y Cabrera Leiva, el técnico es Gustavo Baninetti. Cultural Argentino cayó frente a Pico de Fútbol por tan solo 5 puntos. 60 a 55 fue el resultado. En el 3x3, vamos a decir que Esportiero del Coop, en la categoría U13, le ganó 4 a 3 a Pico de Fútbol. En la U15, Esportiero del Coop se impuso 10 a 0 sobre Pico de Fútbol. Y en la U17 fue, en tiempo reglamentario, 8 iguales. En tiempo suplementario, Pico de Fútbol se impuso por 10 tantos a 9. Este sábado que viene, los chicos de Esportiero del Coop estarán viajando a Santa Rosa para enfrentar a estudiantes de aquella ciudad. Roxana Lercar, Intendente. Claudio Gareis, Concejal. Estás, estamos. Lista 501. ¿Con qué continuamos ahora, Germán? El fútbol, Tito. El fútbol, vamos con el día sábado, Germán. Bueno, estamos, primero estuviste allí en el Parque Rojo con los chicos de Esportivo. Sí, así es. Estuvimos cubriendo todos los que dejó todos los partidos. Así que bueno, la verdad, muchísima gente. Bueno, el triunfo en quinta edición de Esportiero del Coop sobre Jorge Nubri de Rancourt. Perdió en sexta. Y después, por otro lado, yo en este caso fui al cincuentenario. Allí jugaban la categoría Maxi Senior de los veteranos. Ferro Carrillo Este no pudo con Costa Brava. Dejen el pico, cayó por tres tantos contra cero. Y comenzamos a ver las imágenes. En principio tenemos este resumencito de sexta edición, en el cual Esportivo del Coop cayó frente a Jorge Nubri de Rancourt por tres tantos contra uno. Los goles que convirtió Diago Córdoba, los tres goles para el Nubri, en tanto que Facundo Pereira convirtió el gol para Esportivo del Coop. Tres a uno, entonces, la victoria en sexta edición, donde, bueno, tenemos solamente un poco de imágenes sobre el final del partido como para reflejar allí en el primer partido de la jornada lo que sucedía. Una sexta edición donde Martínez Fueble Club le ganó dos a uno a Ferro Carrillo Oeste. Nubri, el ganador de este partido, tiene veinticuatro puntos. Martínez Fueble Club con dieciséis. Ferro del Alvear, que le ganó a Catrillo cuatro a dos, catorce puntos. En el cuarto lugar se ubica Esportivo del Coop con trece. Y Ferro del Coop en el quinto lugar también con trece unidades. Clasifican cuatro, por el momento falta todavía una ronda, pero por el momento el que está mejor ubicado para clasificar sería Esportivo del Coop. Y el próximo sábado estarán jugando el Clásico. En pantalla tenemos, ya ahora sí, tenemos todos los goles de lo que pasó en quinta edición con la victoria para Esportivo del Coop por seis tantos contra dos, arbitraje de Cristian Ramonda. La apertura del marcador vendría por parte de Martín Casco para los chicos del Ñubri, que dirige técnicamente Abel Trombetta, un legendario entrenador que ha pasado por muchas instituciones aparte del Ñubri, está dirigiendo la quinta edición. El empate para Esportivo vendría por parte de Nacho Paulasa, el paso de Enzo Fredes, habilitándolo a Nacho Paulasa para poner el uno a uno. Cinco minutos de comenzado el partido, había convertido entonces Martín Casco para el Ñubri y lo empataba Nacho Paulasa a los siete. En este partido entonces de quinta edición que se disputó el día sábado. Luego vendría nuevamente otro gol de Nacho Paulasa, sería a los 29 minutos de esa primera etapa, lo daba vuelta y pasaba a ganarlo en doce por dos tantos contra uno. Treinta y cuatro minutos, uno de los mellizos, Víctor Aníbal, Víctor Alejandro, convertía el gol del empate con los chicos de Esportivo Alcoa que pedían posición adelantada. Vemos un poco la imagen, veíamos un poquito como que estaba volviendo, pero queda habilitado porque Benjamín Farías toca la pelota hacia atrás y lo habilita al jugador de Ñubri para poner el empate, con él de esa manera terminaba la primera etapa entonces dos a dos. Él en segundo tiempo a los ocho minutos, Julián Lucero, pase filtrado para Nacho Paulasa para poner el tres a dos. Portillo Ralecó volvía a pasar al frente, con este gol entonces se ponía tres a dos. Diez minutos de juego, Claudio Arenas, en colaboración con Nacho Paulasa, allí también, pase filtrado en este caso de Nacho Paulasa para Claudio Arenas y ponía el cuatro a dos para los chicos de Esportivo. Vamos a decir que en esta quinta división empataron uno a uno a Tretu, Catrilo y Ferro de Alvear, cuatro a cero le ganó Martínez Fueblo Club a Ferrocarril Oeste y dos a uno ganó el Depo de Quemú a Olbois de Trenel. Vendría después el quinto, donde Adriano Tepa envía la pelota hacia atrás para capitalizar la Nacho Paulasa y Claudio Arenas definía entonces el quinto entonces 5 a 2. Ahí estamos viendo la reiteración. Adriano Tepa entonces que envía, que pega hacia arriba, la pelota cae en posición habilitante para los chicos de Esportivo. Nacho Paulasa entonces muy atento juega para que Claudio Arenas defina ante el arquero del Ñuber y ponen entonces el quinto tanto. Después hubo un encontronazo allí entre los chicos de Ñuber y con Esportivo y en este caso aquí sale perdiendo Esportivo porque el árbitro Cristian Ramonda expulsa a Enzo Freves. Se quedaba entonces con un hombre menos de los chicos de Esportivo y el sexto gol vendría por parte de Álvaro Torres con ayuda de Santiago Sena. Ahí va a intentar sacar Santiago Sena pero lo único que hace es empujarla aún más 35 minutos de juego el 6 a 2. De esta manera entonces vamos a decir que Esportivo Alicó es el puntero con 20 unidades Argentino Kemudí 7, Ferro Alvear 12, Catrilo con 11 y en el quinto lugar Ñuberi con 11 y Martín y Fútbol Club con 10. El próximo sábado estarán jugando el clásico aquí justamente en el Parque Rojo Porteo Alicó frente a Ferro Alicó arrancando ya la segunda rueda de este campeonato 2019 de divisiones inferiores. Ahora estamos con las imágenes de los veteranos en el cincuentenario allí Ferro Carril Veste enfrentaba a Costa Brava de General Pico categoría Maxi Senior porque fue victoria para el equipo piquense por tres tantos contra cero apenas dos minutos de arranque del partido y Carlos Gatica ya ponía el primero para Costa Brava. Se quedaban los muchachos de Ferro Alicó pidiendo posibilidad en la entrada fue muy rápido el jugador de Costa Brava para poner entonces el resultado a su favor. Roberto Mercado se perdía una oportunidad para Ferro Carril Veste y después también vamos a tener otra oportunidad también que se la perdía Ferro y vendría el gol de Javier Mandrile a los 25 minutos un zurdazo prácticamente al ángulo nada que hacer para Claudio para Cristian Chaselaz no pudo hacer nada entonces y realmente lo sorprendió el envío de Mandrile para poner entonces el 2 a 0 después Daniel Salazar y la pelota quedaba en el travesaño esto ocurría en el primer tiempo después vendría lamentablemente este accidente donde el arquero de Costa Brava René Bocio intentaba salir a cortar una pelota choca con el jugador de Ferro cae mal y lamentablemente sufrió quebradura de su brazo allí estuvo varios minutos el partido parado hasta que llegó a la ambulancia y entonces fue trasladado entonces seguramente al hospital de aquí y después a General Pico segundo tiempo allí se lo perdía José Diracchetti y después vendría el tercer gol que convertía Daniel Salazar a los catorce a los veinticinco minutos veinticinco minutos de segundo tiempo Daniel Salazar entonces ponía el tercero para los muchachos de Costa Brava hay que decir que René Bocio fue reemplazado por Walter Sain que estaba jugando en el campo de juego no tenían arquero suplente y se hizo cargo entonces del arco de Costa Brava Maxi Senior entonces de Ferro del Co que cayó por tres tantos contra cero frente a Costa Brava de General Pico Roxana Nercari Intendente Poblo Ravira Vice Intendente Susana Encinas Juez de Paz Claudio Gareis Concejal Queda Queda Pela Frente Alta Queda todo lo que falta Estás Estamos Lista 501 Seguimos con más Paranormal Deportivo TV ¿Con qué Germán? Con Liga Municipal Tito Ahí Donde Votuit Exactamente Estuvimos en Hilario Lagos Lo que fue la tercera fecha del torneo provincial de fútbol municipal Allí estamos entonces con lo que sucedía con los cuatro partidos que se disputaron allí Con el auspicio de la Municipalidad de Coronel Hilario Lagos y la dirección de deportes del gobierno de la provincia de La Pampa Estamos entonces con lo que fue la tercera fecha del torneo 2019 de provincial de fútbol municipal En este caso la sede fue Hilario Lagos Este domingo 12 de mayo donde arrancamos con el primer partido de la jornada Sara que dirige este señor Jorge Fernández frente a Maisonave que dirige Sergio Melo Leguizamón Partido que terminaría con un empate uno a uno sorprendió Sara Maisonave que tuvo todas las mejores oportunidades el equipo que dirige Leguizamón como habíamos visto allí que se lo perdía en un momento por allí Tomaski y vendría después el gol de Fabio Villegas a los 7 minutos de esa primera etapa y vemos nada que hacer para Balfrey remate cruzado al otro palo bien puesto por Fabio Villegas el intento por parte de Balfrey de tratar de sacarla pero fue en vano habíamos visto entonces la oportunidad que se había perdido en su momento Nicolás por más que ahí ya va justamente a saludar al que convirtía entonces el gol y aquí Tiberio también que se lo perdía era más Maisonave llegaba más tenía mejores posibilidades Fabio Villegas un tiro libre por arriba del travesaño y el equipo de Sara Tomaski otra vez la plata se iba rozando el primer palo del arquero pero Sara iba a ser paciente iba a esperar la oportunidad el momento para poder tener su gol y Diego Iturri por arriba del arquero Pfeiffer que quedaba totalmente adelantado y aprovechando justamente el adelantamiento del arquero ponía entonces el gol del empate para el conjunto de Sara uno a uno entonces en el primer tiempo prácticamente ocurrían todas las mejores jugadas del partido bueno aquí vamos a ver momentos de la lesión de de Recar y Jorge Fernández el técnico de Sara que solidariamente le indica al árbitro del partido Flavio Mendoza que había un jugador lesionado del equipo rival muy bien realmente aplaudimos ese gesto por parte de Jorge Fernández final entonces primer tiempo vamos a algunas alternativas más de este partido en el segundo tiempo un tiro libre para Sara la respuesta de Pfeiffer abajo sacándola donde también este iba a responder Maisonave tenía Fabio Villegas también tenía su oportunidad otro tiro libre para la gente Sara Pfeiffer que sale con los puños y finalmente la encuentra luego de un camisazo allí de 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 su compañero bueno también vemos respuesta por parte también de Sara partido entonces que finalizaba uno a uno con festejo para la gente de Sara de haber conseguido este punto importante para ellos ante un equipo que venía de golear en la fecha anterior sigamos creciendo juntos Roxana Delcari intendente estás estamos lista 501 estamos ahora con lo que sucedía en el segundo encuentro donde que trequén se iba a enfrentar con ceballos el segundo partido entonces de esta tercera fecha del torneo provincial de fútbol municipal auspicia la municipalidad de coronel Hilario Lagos gestión Norberto Rodríguez por supuesto el agradecimiento para la gente de Hilario Lagos que nos atendió allí muy bien y nos dio o nos brindó todas las comodidades para poder tomar las imágenes y estar allí cubriendo lo que fue esta tercera fecha de este torneo provincial de fútbol municipal ganó Ceballos dos tantos contra cero el gol que iba a convertir Daniel Villegas un remate justamente Daniel Villegas Marcelo Tepa que daba rebote entraba por el otro lado Matías López tocaba hacia el medio y Daniel Villegas ponía entonces la apertura del marcador apenas no alcanzaba dos minutos de juego y que Trecán sorprendía a Ceballos convirtiendo entonces el gol para su equipo vemos allí el entrenador Sergio Olmedo del lado de Quetriquén Marcelo Salaberry por el lado de la localidad de Ceballos y ahí vamos a ver como Nery Cornejo se lo perdía prácticamente con todo el arco a su disposición la enviaba afuera también había respuesta por parte del arquero de Quetriquén de Quetriquén que intentaba también por allí quedarse con los envíos de la gente de Ceballos así terminaba entonces el primer tiempo ganaba Ceballos perdón Quetriquén sobre Ceballos 1 a 0 en el segundo tiempo seguía haciendo más Quetriquén seguía complicando Nery Cornejo Marcelo Tepa que respondía abajo otra más y la pelota que daba en manos del arquero iba a sacar rápido y de esa salida rápida finalmente la pelota iba a recuperar la Quetriquén y iba a haber este error por parte de la gente de Ceballos y quedaba entonces Nery Cornejo con la posibilidad de convertirle en segundo por allí se quedaban pidiendo la posición adelantada como que volvía Nery Cornejo de la jugada anterior pero en realidad queda habilitado porque el que juega hacia atrás es justamente un jugador de Ceballos vamos a ver justamente esa situación jugador de Ceballos que juega hacia atrás para su arquero pero Marcelo Tepa no advierte que sigilosamente venía entonces Nery Cornejo le roba la pelota y define con total tranquilidad para poner entonces las cosas 2 a 0 y van 13 minutos perdón 26 minutos de ese segundo tiempo y que Trequen entonces se encontraba con ese regalito y ponía el segundo tanto para para el equipo que deje Sergio Olmedo después vendría habría penal allí un toque en el área Nery Cornejo que remata y Marcelo Tepa que se queda con el envío realmente remate fue prácticamente a las manos del arquero de de Ceballos perdón que se juega también en la segunda jugada final de el encuentro la victoria para el elenco de que Trequen sobre Ceballos dos tantos contra cero Cel Martínez presenta su nuevo Cel Celet con servicio de cafetería pastelería y una amplia oferta gastronómica Cel Martínez comercializa los mejores combustibles del mercado en sus estaciones de servicio y con su programa de fidelización Cel Latam Pass como siempre distribución de combustible al agro al canal mayorista y ahora con comercialización de asfalto y emulsiones para el transporte tiene su modalidad Cel Flota lanzada al mercado por la compañía en agosto del 2018 Cel Martínez desde hace 37 años construyendo energía para Relicó y la región porque en Cel usted puede confiar en Avenida Mulally 1990 y en cruce de rutas nacionales 35 y 188 www.grupomartínez.com.ar y en el tercer partido de la jornada Falucho se iba a enfrentar con Embajador Martini ahí vamos a tener los relatos de Matías Cajal junto con los comentarios de Omar Arrieta para dos FM de Embajador Martini Panorama Deportivo Panorama Deportivo y después ese material se sube a YouTube así que anoten esto los días jueves trabajo se termina subiendo a YouTube aquellos que quieran ver los partidos anteriores a este allá caso de Maizonave caso de señores comenzó el partido cronómetro en cero la pelota empieza a circular acá en el Aguas Buenas Vindoroni que le va a pegar con pierna derecha dos hombres en la barrera ahí está el tiro cerrado se queda con la pelota en dos tiempos casi el arquero Marchetti que intenta la contra no dice espera con calma que despacito se llega primero supera muy bien ahora Busto Busto intenta el pase suavecito ahora para el número de Rodríguez Rodríguez pase cortado ahí está fuerte abajo Marchetti se queda con la pelota pudo haberse ido el primero del Martini la pelota que puso en cortada Natalio Rodríguez para la llegada de Genaro Drago que llegó junto con el arquero la pelota se hizo del uno recuperó a Rodríguez y ahora sale jugando con coronel el conjunto de Falucho recibió la falta sí señor me parece que es para tarjeta Holguín fue duro abajo es como que dejó correr la pierna derecha y lo barrió de completo al número 7 que ahora se está acomodando los huesos el tiempo hacia nada el remate rechaza muy bien Flores con pierna derecha la pelota que le queda a Holguín recupera en la raza central toca el pase hacia atrás para Tula la hace rebotar en la cara ahora de Domínguez me parece que tremendo pelotazo pelotazo lo durmió lo durmió lo durmió el pelotazo que le pegan al chico de Falucho y piden asistencia el jugador Drago Drago que la devuelve la pelota que está en lucha cerca del venderín del córner la pierde se miró a toda velocidad ahora el terminado pelotazo ahora para la subida del jugador Pistori Pistori se la lleva a fuerza de pulmón Pistori por el centro lo pide Domínguez puede ser el primero ahí está Pistori Navarro 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 del travesaño de Martini para lograr esto pierde la pelota ahora ahí está derechazo derechazo de Oliveri Álvaro Oliveri la pelota que se va ancho del arco que defiende Marchetti otra situación de peligro 0 a 0 sigue el partido al final Flavio Mendoza dice que en estos primeros 40 minutos en este primer capítulo Falucho 0 embajador Martini 0 arranca el segundo tiempo Matías Cajal en el relato señoras y señores comenzó los segundos 40 minutos la pelota que viene para Flores muy bien ahora para para Coronel Coronel con perfil interno corta muy bien ahora Camindoroni la pelota quedó la medialuna rechaza y completa ahora Oliveri la falta de atrás que recibe a Flores el árbitro dice que sí señor falta falta y esto es tiro libre defensivo para Martini para Drago Latine Drago se viene la contra ahora para Valgorria Valgorria que no recibe la pelota la tiene Roldán Roldán Latine para Domínguez está solo puede ser el primero de la simila posición adelantada Domínguez que pierde la pelota le pega ahora sí señor Pistore Pistore señores parecía que la pelota estaba perdida Pistore y el gol señores sí señores golazo 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 de Falucho una contra un error garrafal de la defensa de Martini la aprovechó Domínguez la cucharosa al costado frente a las avenidas de Navarro que nada podía hacer y cerca de la línea de meta con pierna derecha la embocó la embocó el nuevo el grandote Pistore para Falucho uno Martini cero teniendo teniendo Rosario en la mano le pega Rodríguez segundo palo y la pelota que se va lejos del palo derecho que defiende Marchetti la pelota que le va a caer de un rechazo a Pistore Pistore mete el cuerpo entre dos le quiere ganar y ganó Pistore ingresa al área Pistore puede ser primero se queda Navarro con la pelota no se queda Navarro con la pelota amarilla para Navarro y expulsión me parece o para Kevin Doroni a ver hay penal señoras y señores penal Kevin Doroni que me parece que había tirado un guañadañazo de atrás aparentemente pero no conectó y el árbitro sanciona la falta sanciona el penal Navarro que había cortado muy bien esa pelota y ahora penal para Falucho señoras y señores si señor Flavio Mendoza que va a dar la orden le va a pegar la yegua le va a pegar Marchetti a los Luquetti ahí está Marchetti y afuera por encima del travesaño se hizo justicia si señor Martínez queda con vida después de esta jugada pero perjudicado por la expulsión de Kevin Doroni que no sé que interpretó el árbitro para expulsarlo y ya tenía amarilla por doble amarilla ese señor se va a expulsado Kevin Doroni vamos a ver que después ¿cuál es el informe? aparentemente vi un guadañazo desde atrás exactamente la pelota que la baja muy bien el jugador Félix Vallejo la abre para Flores Flores que no va a llegar le va a quedar a Mota la media luna le va a pegar Mota puede ser el segundo abre la pelota ahora para el 9 gol gol Álvaro gol pistore 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 gol pistore pistore otra desatención en la defensa de Martín entregaron más la pelota se vino la contra del conjunto de Falucho y define con pierna derecha y con todo el arco libre ante la salida de Navarro el número 9 pistore doblete para el número 9 Falucho 2 Martini 0 pistore terminó con el sueño que tenía por ahí Martini de alcanzar la igualdad la desinteligencia la última jugada la última línea llegó para que pistore el delantero más importante el más modesto el que más insinuó durante toda la tarde marqué su doblete y ahora se ha aplaudido por su gente porque se viene el cambio la tiene engancha Mota toca hacia atrás para Andrada va a tirar el centro engancha hacia afuera tira el centro defectuoso rebota justamente en Drago final final señoras y señores 2 a 0 ha ganado Falucho movimientos de equipo distintos a lo que ha ofrecido en los primeros partidos que tuvo que presentarse las posibilidades estuvieron por ahí sacó un poco más la ventaja basada en la experiencia que tiene este conjunto que es el tercero de la categoría hasta el momento al momento de conducir tené cuidado prestá atención la mayoría de los accidentes se debe a causas evitables Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento juntos podemos vivir mejor Nativa Seguros confianza asegurada representante en relico Gabriela Romero productora asesora de seguros 2 de marzo 1952 teléfono 02331 462091 celular 2302 621970 Amigos así que bueno que les guste el fútbol una tarde realmente espectacular buena tarea también han perdido el equipo de Embajado Martínez pero queda abierta la posibilidad porque tienen buen fútbol en el cuarto partido de la jornada y va a ser empate entre el local Hilario Lagos frente a la localidad de Bernardo Larraudé allí cerrando entonces la jornada y va a ser después transmisión de Femi Impacto relatos de Héctor Pique Carrea Leiva y comentarios de Américo González para nosotros también entonces para Panamá Deportivo TV lo que sucedía entonces en este partido empate 1 a 1 arrancaba el resultado para la gente de Larraudé que convertía Maxi Martín iba a convertir el gol tremendo golazo ponía entonces en ventaja a su equipo a los 3 minutos de juego se ponía en ventaja el equipo de Bernardo Larraudé por parte de Maxi Martín a los 6 minutos 3 minutos después Nicolás Tamame le daría el empate a Coronel de los Lagos con el cual entonces así terminaba este cuarto partido de la jornada seguimos entonces con las imágenes y ahora sí con los relatos de Héctor Pique y Cabrera Leiva para lo que fue el último partido de la jornada el fondo parado y la mete sobre el campo de Bernardo Larraudé la dejaba correr allí Alfonso y habrá salida saque de meta que le favorece al conjunto de Carlos Abdo 4-4-2 Bernardo Larraudé vistiendo casaca violeta y verde donde se fusionaron el color azul y rojo entonces la decisión es que Bernardo Larraudé use remeras violetas y verde 4-4-2 Nahuel Piacenza en el arco línea de 4 en el fondo Maxi Martín autor del gol de Bernardo Larraudé ganaba Bernardo Larraudé 1-0-3 minutos gol de Maxi Martín Elorriaga en el fondo junto a Herrero por izquierda Alfonso en la mitad del terreno de juego Cortosi que ya está amonestado Talone y Funes armando el doble 5 Ponce por izquierda y arriba Manuel Piacenza con la 9 con la 11 Albornoz en el banco Carlos Abdo el técnico de Bernardo Larraudé 12 Lobos 13 Méndez 14 para Cabrera 15 Gallardo 16 Suárez y 17 Segovia ganaba Bernardo Larraudé por 1-0 lo empató Tamame para Coronel Hilario Lagos 1-1 aquí estamos en Lagos en la cancha de Aguas Buenas 4-4-2 presenta también Rubén Rosa el técnico del conjunto local Remeras Blanca Vivos Verdes para el conjunto que dirige Rubén Rosas 4-4-2 en el arco Yedro línea de 4 en el fondo Freddy Torres por derecha la saga central entre Parodi Moyano por izquierda Breguis en la mitad del terreno de juego Diego Torres y Fernando Torres armando el doble 5 por derecha Brian Canoves por izquierda Alexis Gastaldi y arriba Almencho García y Tamame a los 6 minutos puso el empate Lucho aquí volvimos Lucho la tiene Cortizo Cortosi metió el centro no lo grito no 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 Isaac de arco que le favorece el Ere Lago la trabajaron bien de derecha a izquierda al centro vino de Cortosi se lo perdió de cabeza Manuel Piacenza tuvo el segundo Bernardo Larruz de comentarista tenemos del primer tiempo lo va sacando desde el fondo Parodi pelota en lo alto no podía Gastaldi y Alfonso de cabeza en el fondo quiere Gastaldi entre la marca allí de Albornoz pensé que iba a cobrar falta marca el círculo central el árbitro del partido Cristian Ramonda dice hasta acá no más jugamos los primeros 40 minutos al descanso se va Bernardo Larruz también Hilario Lagos también nosotros la orden de Cristian Ramonda y ya vivimos el segundo tiempo entre Bernardo Larruz y Coronel Hilario Lagos por ahora 1 a 1 a los 3 minutos Maxi Martín ponía el 1 a 0 a los 6 Tamame puso el empate 1 a 1 la va Torres de Diego Torres otra vez para el Mencho García la metió en el área alcanzó a peinarla de cabeza allí Funes pero mía dice el arretero Nahuel Piacenza ya sale por el sector derecho Bernardo Larruz 1 a 1 por ahora casi 2 minutos y medio del complemento por ahora Hilario Lagos y Bernardo Larruz 1 a 1 por la derecha la mete Maxi Martín un pelota para Anahuel Piacenza Buscolarco y las ratoneras del palo del primer pal no se la queda Jedro recupera Canobes desde el fondo va saliendo Hilario Lagos por lo bajo Parodi para Freddy Torres lo toca Alvormos y se va a ganar la amarilla el tercero me parece Bernardo Larruz Maxi Martín y ahora el once al borros encima Parodi pelota para Gastaldi de cabeza estaba recuperando talones la tiene Bernardo Larruz se juega en el terreno Hilario Lagos hay una falta casi que todos pedían penal quizás en el borde del área en 17 del complemento quizás quizás comentarista puedo gritar el primero de la tarde exactamente tiene todas las posibilidades el jugador y vos también Piqué de cantar el segundo porque en el vértice prácticamente la línea de marcatoria allí lo talaron tiene la posibilidad del equipo visitante digo el primero de la tarde porque los dos primeros lo pudimos cantar levanta talones buscaba el ángulo de defendido por Cedro de cabeza ahí se paró y la manda al córner el resultado Hilario Lagos no le asienta mal por el momento porque llegada a los 5 puntos con este empate por ahora faltan todavía unos 20 minutos todavía para que cierre el partido pero se suma a los de arriba centro pasado salió Cedro mira dice el 1 de Hilario Lagos cuando cargaba Méndez lo metió el centro Freddy Torres sale del fondo Bernardo de la Rueda por el sector derecho Cabrera con una vuel Piacenza y va Piacenza a ver si lo grito Piacenza saque de arco que le favorece a Hilario Lagos me ha gustado los 9 Bernardo de la Rueda solo sobre el sector derecho se las arregló se las llevó casi cara a cara contra Cedro que abre Parodi acomoda el zurdo García con manos en jarra el Mencho bomba de García en bolsa en bolsa la Huelpe Ascenso como ha sido toda la tarde dándole seguridad al fondo de Bernardo de la Rueda señores ha marcado el círculo el central Cristian Ramonda de buen arbitraje aquí cerrando la fecha de la Liga Provincial y Municipal de Fútbol marca el círculo central el árbitro del partido y si hasta acá nomás llegamos final del partido final de la tercera fecha de la Liga Provincial y Municipal de Fútbol han empatado Hilario Lagos 0 Bernardo de la Rueda no perdón 1 a 1 me gustó no sé Tito porque si no sé vos decir ¿Dónde está? Está nuevo Roxana del Cari Intendente Pablo Ravira Vice Intendente Estás Estavos Lista 501 Ellos también la tocan bien y no podíamos por ahí entrarle van superando el momento que lógicamente perdieron el domingo anterior y lógicamente hoy este empate los deja mucho más tranquilos Sí, sí nos vinimos más a ganar pero bueno no se nos dio por el empate pasa que queda un poquito más de definición que nos falta un poco un viejo clásico este Sí, un viejo clásico Bueno, suerte de seguir trabajando de la misma manera creo una contra para mí la jugada más destacada la contra después lo voy a saludar a Topo también quédese por acá digo la jugada de contra realmente fue impresionante no la pudiste tocar te la tapó bien el arquero Sí, se me fue un poquito larga y me alcanza llegar al arquero antes no llegar a puntial ni nada Suerte nos vemos El cierre bueno fue un partido friccionado por momento casi faltó faltó juego buenas tardes un empate finalmente uno a uno Buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo va? Sí, como decía vos hubo poco juego por ahí los dos teníamos miedo a perderse notaba nosotros teníamos la presión de ganar sabiendo que Van Praia había quedado libre que iba punteando el campeonato que Treken había jugado antes había ganado teníamos que ganar para que no se nos despegaran y bueno encontramos el empate un gol de ellos de un centro para mí fue un centro que se nos mete en el segundo palo y tuvimos la suerte de empantarlo rápido ¿entraron un poquito dormidos quizás? Sí, tal vez dormidos siempre el otro día en que Treken seguramente nos cuesta mucho la pelota parada en contra nos metieron tres goles de cabeza y lo pudimos remontar Bueno y también la pelota parada cuando la tienen que trabajar ustedes un poco lo remarcábamos durante la transmisión tuvieron varias pelotas detenidas que no pudieron quizás llevarse la victoria a partir de allí cuando decíamos también no tenés tanto juego quizás bueno aprovechar la pelota detenida Sí, sí tal vez no la habíamos trabajado en la semana pero yo me hice cargo de la pelota parada para tratar de meterla a la olla y resulta que no se la saqué las manos la quieren toda la tarde ¿un empate que sirve? Sí, sí sirve para que no se despeguen y vamos a seguir trabajando para seguir sumando Gracias Facu bueno y a seguir que todavía quedan restan fechas para tratar de por lo menos meterse entre los cuatro Sí señor así queda así que vamos a seguir entrenando y bueno le deseo a toda la gente un hermoso día que la termine de pasar lindo y gracias por acompañarnos siempre Gracias Facu Roxana Delcari Intendente Susana Encinas Juez de Paz la vela frente alta queda todo lo que falta ¿estás? ¡estamos! lista 501 Seguimos con más Panorama Deportivo TV ¿con qué Germán? Con Esportivo y Agrario Tito Eso pertenece a lo que es la Liga Pampiana de Fútbol la última fecha del torneo Apertura allí estuvo con la cámara Leo Flores al cual le agradecemos por supuesto Germán también estuvo por allí Victoria en la categoría Sub-20 ganó Esportivo ganó Esportivo y bueno la primera empató 2 a 0 la Sub-20 2 a 2 la primera división vamos entonces con todo ese detalle Parque Rojo a pleno para la última fecha del torneo Apertura allí veíamos el ingreso del Club Sportivo RELCO después recibido por toda su gente y también el ingreso de Agrario Argentino de Parera para disputar entonces la última fecha del torneo Apertura con lo que fue que vamos a vivir a través de las imágenes que tomó Leonardo Flores con los relatos de José María González comentario de Matías Cajal de Radio Patagonia todas las alternativas de lo que fue este encuentro 2 a 2 entre Sportivo RELCO y Agrario Argentino de Parera arbitraje de Franco Morón señoras y señores amigos del fútbol tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes pero muy buenas tardes amigos ya la pelota en el campo de juego Morón Franco da el inicio del encuentro y aquí estamos entonces con la pelota buscándoselo por la sola media ahí le quedaba a ver atención se viene ahora Rosón Rosón de cabeza por arriba viene 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 gol 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 esportivo una pelota como con un guante le metieron desde la línea desde la empanada del área hacia la media luna para Rosón que le fue a buscar la pelota se proyectó ante la salida de Alomo la tocó con la frente por arriba del arquero y de esta manera pone en los primeros minutos de este primer tiempo a los 7 1 para esportivo Rosón el autor de la conquista 0 para Grario ahí viene buscando la pelota rápidamente le queda para Gianni Neto pasa a la mitad de la cancha por el círculo central la tiró larga se va a venir el segundo está habilitado atención Rosón se viene el segundo se viene gol 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 del esportivo Rosón nuevamente jugó al Orsay la defensa hizo el paso adelante pero salió bien habilitado Rosón fue la misma jugada prácticamente nada más que unos 15 20 metros más atrás Rosón quedó mano a mano con el arquero nunca pudo hacer despacito se fue trotando, la empujó para inflar la red y de esta manera a los 13 minutos Esportivo le gana 2 a 0 factura doble de Rosón Agrario 0 y bueno, la velocidad a la contra que está en las piernas justamente de Gianinetto Gianinetto que pasó la raya central lo ve, lee la jugada y lo que le pide justamente Rosón rompe la línea de defensores que estaban jugando los AES el pase bien filtrado y milimétrico Ahí la tiene García Barro ante la marca ahí de Flores va a tirar el centro, el corner el centro se dedca, el banderín de corner le quedó para Canciani abre hacia la derecha atención, buscando la pelota ahora para Marconetto arremató se va por encima del travesaño una buena chance por el equipo de Agrario Argentino La defensa y cómo está armando el mediocampo, la máquina roja Ahí le queda para Salina, Salina, Salina Salina, Salina, Salina a eso le tiene medio Agrario Argentino por eso no se va al ataque con Flores por el estado también un poquito más allí, hacia adelante Arguello Vara pero prefiero jugar para Morán Morán juega atención para Díaz que no llega atención la perdió con Gacenis le queda la pelota ahora va a tocar nuevamente el remate tiró un error Garrafal de la defensa en la salida ahí lo tocaron Rivero, Flores, Díaz Díaz que se le fue muy larga se la quitaron en la puerta del área y no perdonó allí el jugador el jugador de Agrario Argentino de Paredes García Cacabelo y le pegó fuerte abajo contra el palo derecho no pudo hacer nada Lucas Morán y de esta manera a los 35 pone Agrario el descuento 1 Esportivo 2 y bueno una desatención Garrafal como bien lo decía Díaz que no puede controlar la pelota le rebota en el botín derecho y le queda servida en la media luna al jugador el número 11 Canciane Lucas que le da el pase a García Cacabelo que estaba solo sobre un costado de esa manera se llenó el empeine con mucha fuerza con mucho gol para colocar el segundo palo de Morán que por más que voló no pudo llegar de esta manera de alguna desatención es la manera que puede generar peligro Agrario porque no ha hecho mucho bien una cosa es manejar el partido otra cosa es ser displicente ahí viene el juguento de la pelota les queda ahora atención para Rossellini el tercero tercero va a rematar tirote gol ¡ay! ¡Qué cerca que pasó del palo derecho estaba dentro la vía dentro que querés que te diga a esta pelota de Rosón que le pusieron en profundidad otra vez y Chubango el número 7 Lucero en Agrario exactamente quien le quiere pegar al Aero entonces va a tener que ir la policía y la policía nomás ahí está ahora sí va a la hay uno que va a llegar bien pero al otro le va a costar llegar los dos policías hasta altas horas no se entienden alimentó a los vacos el 2 de marzo ¡ay! que buena que le queda la pelota atención a García Cacabelo García Cacabelo que engancha atención se puede venir el segundo va a rematar ¡tiro! ¡goll! 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 gambeteó y después se la tiró le pasó entre las piernas debajo del cuerpo al arquero Morán y a los 42 minutos García Cacabelo otra vez marca en este caso las circunstancias pone el empate 2 para Agrario 2 para Esportivo tiro de esquina lo va a hacer Salinas Salinas con pierna izquierda mete el pelotazo largo ahora el segundo ¡palo! no llegaba Sartori rechazaba mientras tanto García Cacabelo otra vez le queda para Sartori cuando el árbitro del encuentro marca el final aquí del encuentro con el resultado parcial 2 a 2 dos goles de Rosón uno de García Cacabelo los dos de García Cacabelo doblete de los delanteros doblete de Rosón y doblete de García Cacabelo los a dos se van qué tiempo señores qué 45 minutos con 4 goles tuvimos castaño frutas productos frutiortícolas nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa castaño frutas productor empacador distribuidor exportador castaño frutas naturalmente superior ¡Gracias! 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 Es importante el punto obtenido y me parece también es justo por lo hecho por los dos equipos. En el análisis de contextos generales también que aprovecharon los errores defensivos, venían de dos errores garrafales de la defensa deportiva, ¿no? Y esto tiene que ver también con la presión que a veces se ejerce sobre una defensa. Sí, y los goles de ellos también fueron exactamente igual, por ahí fueron errores defensivos, por eso te decía, no arrancamos bien, después esportivo tampoco. Y en el desarrollo general del partido creo que hicimos un gran esfuerzo, no es fácil jugar más de 50 minutos con un jugador menos y el equipo corrió, metió, y tuvimos que hacer tres cambios obligados también, que eso es difícil. ¿Estás satisfecho ya en el final de esta primera rueda con el Agrario? Ha tenido bastante irregularidad, pero bueno, después de irse con el empate frente a uno de los equipos que ha estado gran parte del Campeonato en la punta, me parece que son alicientes. Sí, sí, conforme no, porque me hubiera gustado estar más arriba, pero hemos ido mejorando, hemos ido creciendo, y bueno, hay que apostar a hacer una buena segunda fase para estar en el provincial, que es el objetivo. No, la verdad que es la primera vez que me enfrento a mi hermano en una cancha, la verdad... Un día especial además para él, ¿no? Sí, es el cumpleaños, y bueno, le deseo feliz cumpleaños, que él sabe todo lo que siento por él, todo, es un jugador, un jugador brazo, que bueno, ahora está en otro club, pero algún día vamos a compartir cancha de gol. Muy bien, bueno, Paco, lo mismo, feliz cumpleaños para vos, y bueno, ¿qué sentiste de emprenderte, Juanpi? Ah, emocionado, la verdad que siempre quise volver, y me pone contento porque se le está haciendo las cosas bien, y sé que le va bien porque tiene un futuro enorme, y te emociona verlo crecer y hacer lo que le guste. Y bueno, además también, cuando terminaron empatado, no se sacaron diferencias, por lo tanto, después no van a poder discutir, ¿no?, por el resultado. No, no, ya está, terminó acá, bueno, ahora seguir entrenando, hacer lo que nos guste los dos, distintos clubes, pero algún día poder compartir cancha con él, juntos, y bueno, a seguir, la más que tienes que darle el juego. ¿Por qué empataron hoy? ¿Cómo analizan ustedes el partido? ¿Qué viste del partido? Ah, mucho sacrificio, la parte nuestra, nosotros necesitamos puntos, hacemos un sacrificio enorme, el club, Mariano, le mete mucha gana, somos un equipo, no tenemos muchos jugadores, equipo muy corto, hoy nos cruzaron dos jugadores, se nos complica, pero tenemos un corazón enorme y queremos salir adelante. Muy bien, Juanpi, ¿por qué lo empatan? Bueno, nosotros arrancamos bien en el primer tiempo, nos fuimos 2 a 0, tuvimos una, tuvimos muy bien el primer tiempo, pero, para mí, y bueno, tuvimos un descuido, dos descuidos en las defensas, que, bueno, tienen un jugadorazo como García, que, todas las veces, la mandó guardar. Juanpi, bueno, tenían la posibilidad justamente de quedarse con el torneo, es decir, han hecho un torneo realmente muy, pero muy importante, porque si bien, no pudieron ante Racing de Castex, se quedó con el torneo Racing de Castex, que Sportivo esté en esta posición, es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo planeamos desde el principio de la pretemporada, quedaron lo más lejos, dejar al club lo más alto posible, y bueno, se nos escapó de las manos, estábamos, no sé, veníamos bien, hasta que, bueno, agarró Racing, un equipo muy bueno, que se mereció también, el campeonato, que la luchó a full, y bueno, felicitarlos a ellos por el campeonato, y vamos a ir por el otro, que nos va. Muy bien, bueno, Juanpi, felicitaciones, porque bueno, las veces que has intervenido, justamente lo que fue el torneo, los partidos que has disputado, lo has hecho muy bien, en muy buen nivel, de hecho, bueno, lo hablamos con el técnico de Racing de Castex, y nos contaba en la nota, antes de jugar con Transportivo de Galicó, que uno de los jugadores a tapar era vos, eso quiere decir que estabas jugando en un muy buen nivel, ¿no? Sí, la verdad me siento bien, bueno, el tuco es un buen técnico, sabía lo que tenía que hacer, y bueno, a mí me están saliendo, por suerte, este año me salieron las cosas bien, cuando volví al club, y bueno, me siento contento, y por el equipo también, que deja todo siempre en la cancha. Bueno, Juanpi, ¿a quién querés mandar los saludos, si están escuchando la radio? Bueno, saludos a mi familia, que está siempre, que me apoya, a la gente del rojo, y a mi hermano, que es de cumpleaños. Bueno, mucho. Gran promo en personitas calzados, botas de cuero cabatini, jazpapis, 1.490 pesos, botas de niño y dama, un par por 700 pesos, dos pares por 1.200 pesos, buzos para niños, uno por 500 pesos, dos por 900 pesos, camisas, suéteres y jeans, uno por 600, dos por 1.000 pesos, zapatos para pie delicado, uno por 800 pesos, dos pares por 1.500 pesos, zapatillas deportivas, un par por 990 pesos, dos pares por 1.900 pesos, zapatillas a fila, olímpicus, ribook, hasta agotar stock, a solo 1.400 pesos, personitas calzados. Bueno, y vamos a completar lo que fue el Parque Rojo, lo que fue la categoría 99, allí donde el Club Esportivo Recoz se quedó con el triunfo por dos tantos contra cero sobre Agrario Argentino de Parera, algunas de las imágenes que tenemos para mostrarles, para reflejar entonces lo que fue este partido, y para completar un poquito también todo lo que sucedía en el Parque Rojo el día domingo con la última fecha del torneo Apertura, donde fue victoria de Esportivo Recoz por dos tantos contra cero sobre Agrario Argentino de Parera, una categoría 99 que tuvo estos resultados, en el Clásico en Castex terminó favorable a Racing, le ganó a Estudiantil por tres tantos contra dos, fue 4-2 la victoria en primera y 3-2 en la categoría 99, el Clásico en Intendente del Verde, donde en primera edición fue 0-0, en la categoría 99 fue 1-1, el Clásico de General Pico de entre Ferro y Costa Brava terminó también igual que en primera edición, en primera edición ganó Ferro y Pico 1-0 sobre Costa, en la categoría 99 también fue victoria 1-0 para el Verde, Cultura Integral de Coñabrón que en primera edición empataron 1-1, en la reserva fue 4-0 la victoria de Juventud de Cané y en Trenel, allí Allboys de Trenel se quedó con el Apertura, le ganó 2-0 a Independiente de Pico y aquí en el Parque Rojo lo que estamos observando, la victoria entonces de Esportivo del Cot 2-0 sobre el área argentino de Parera. Allboys de Trenel se quedó entonces con el Torneo Apertura con 28 puntos, Estudiantil quedó con 22 junto con Ferro de Alvear, 20 para Ferro de Pico, Rasen 19, Costa 18, terminó en el séptimo lugar Portillo del Cot con 17, Alvear Fútbol con 14, Cultura Integral con 8, Independiente 7 y cerró Juventud Regional de Minicané sin punto alguno. La próxima fecha estará arrancando recién el próximo domingo 26, este domingo no habrá fútbol de primera A ni primera B, va a haber solamente divisiones inferiores el día sábado, tendríamos entonces el arranque del Torneo Clausura donde Esportivo la Alicó va a enfrentar a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear. Lo que respecta a la primera división Alvear, ese domingo Ferro Carril Oeste de nuestra localidad tendrá fecha libre en lo que será la última fecha del torneo de la zona clasificatoria. Vía Cero Megacompras 50 rubros en un solo lugar juguetería, librería, bazar, regalería, pañales, perfumería, toda la ropa, el calzado y artículos de temporada y mucho más. Todas las tarjetas de crédito con la promo Vía Cero 12 cuotas y sin interés. 20 años nos avalan, mirá vidrieras, recorre nuestras góndolas y comprobalo. Vía Cero Megacompras siempre más. Bueno y para completar lo que fue Liga Pampeana el torneo a apertura quedó en manos de Racing de Castex. El clásico castense terminó en manos de Racing que le ganó a Estudiantil por cuatro tantos contra dos. Se vienen señoras, señores, ahí está Estudiantil pero que buen recibimiento, espectacular, el recibimiento para el tricolor Estudiantil que hoy juega con Bautista Liberatore, Jonathan Ace, Leandro Colbardo, Fernando Perúco, Matías Cacenave, Omar Mesa, Jonathan Sánchez, Brian Cácer, en la delantera Gonzalo Arriola y Jordan Cornera lo dirige técnicamente Braulio Palacios cuando en estos precisos momentos señoras, señores, también está ingresando Racing a la cancha, el ganador de la apertura el equipo que dirige el topo del Xamor con Sebastián Rey en el arco, Brian Montero, Ricardo Ramírez, Ariel Sima y Rizzo Frank, en la mitad de la cancha Roberto Cobos, Juan Galarraga, Silvio Susán, Mauro Carrillo, los delanteros Nahuel Díaz, Hernán Claro, señoras, señores, ahí están los protagonistas, señoras, señores, qué fiesta tenemos en Castés, impresionante el recibimiento para los dos equipos, gran fiesta del fútbol, el árbitro del partido está ingresando al terreno del juego, estoy refiriendo a Emilio Rigal que con Ezequiel de la Croce y Nicolás Aguirre ya están caminando hacia la mitad de la cancha para hacer el sorteo, ya tenemos partido, ya tenemos clásico en el brazo de los cañes, juegan, estudiantil y Racing, ahí está, bueno, están cero a cero todos los partidos, el pelotazo para Riola, corre por el costado derecho y va a ganar la velocidad, ahí está Riola se mete adentro del área, está Cornala, está Cornala, tiró a Riola, ¡GOL! ¡GOL! De estudiantil a Riola, Gonzalo, no lo podían detener una bala, por el costado derecho le tiraron el pelotazo, corrió, ganó, ganó con velocidad, se metió adentro del área, estaba Cornala esperando por el segundo palo, por algún centro, pero Sebastián Rey me parece que dejó un poco descubierto el primer palo y ahí, ahí definió a Riola con un disparo potente, desde un ángulo tremendamente cerrado, pero la potencia de Riola lo venció al arquero Sebastián Rey a los 10 minutos del primer tiempo, primera explosión en el prós, pero Janiet, explosión en la corrida de Riola, explosión en la garganta de los hinchas de estudiantil, Gonzalo lo hizo, el grito de Golgan a estudiantil 1 a 0 de Brian Kasser, pero esta, esta pasó por los pies de Riola, la velocidad, la potencia y la buena definición y ahora se viene Racing, le tiene el pito claro, le pegó por arriba del travesario, qué lindo, está el clásico, tiro, ahí vino, la pelota pone el aire, el arquero que no sale, va Ramírez arriba el cabezazo y la pelota se fue cerca del travesaño, pero muy cerca del travesaño se lo ha perdido Racing, el Keiko Frank corre por la pelota, ahí la tiene el número 3, el Keiko, juega para, día a día para el Keiko, ahí está metido en el área el Keiko, penal, se lo llevó puesto Omar Mesa, penal para Racing, lo derribaron a Renzo Frank, me parece a golpe de vista, Omar Mesa se lo llevó puesto cuando el Keiko la enganchó en el área, penal para Racing a los 20 minutos, Hernán Claro le va a pegar a la pelota, 21 minutos casi, Hernán Claro con la liberatoria que ya atajó un penal el otro día contra Ferro, ahí va el Pitu, claro, la picó otra vez año, gol, 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 de Racing en el Pitu Claro, la picó el Pitu Claro, pero hubo suspenso, porque la pelota pegó en el travesaño, picó, y después tocó la red del lado y adentro, en el techo del arco, el Pitu Claro de penal a los 21 minutos del primer tiempo, pone el empate en el peró, pero Janies, ahora las cosas siguen iguales, claro, claro, convirtió el Pitu, Racing y Estudiantil están 1 a 1, la sacaron para adelante y corre a Riola, pone el cuerpo y gana, y se viene Estudiantil, hay falta contra Riola, ley de la ventaja, ahora sí, hay falta, tiro libre, se agarraron a Riola y Cobos, se agarraron a Riola y Cobos, uh, a los manotazos, vine la raga para ocupar la parada, también está Jonathan Ains, a los manotazos, Ramírez, se calentó, se calentó el partido, la falta de Roberto Cobos contra Riola, que iba a escapar, a Riola, es una pesadilla, no lo pueden detener, el jugador Roberto Cobos, no era Montero, pero insiste Estudiantil, pelotazo largo, resta de cabeza, Silliman, ahora Ains, tirándola para Cornera, se mete en el área, le pegó en la mano, a Cornera le pegó en la mano, igual la pelota se fue, a ver si da, o sea que de arco o córner, lo protestan todos al asistente número 2, no sé qué es lo que le protesta, bueno, viene el árbitro, le muestra la tarjeta amarilla, a Luis Peláez, el arquero suplente, que tiene Estudiantil, el árbitro vino enérgicamente, y le mostró la tarjeta amarilla, pelota para Susan, Susan se mete en el área, Susan tiró el centro, el segundo palo, para el Pitu, claro, goool, 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 de Racing, Hernán Claro, entrando por el segundo palo, que bien la armó Racing, por el costado izquierdo, el centro vino, de Díaz, buscando el segundo palo, el pase había sido formidable, de Susan, para que Nahuel Díaz se meta en el área, el centro del segundo palo, y picadito, como pinchadita, por arriba del cuerpo del arquero, al liberatorio, y el goleador estaba ahí, en el segundo palo, parado, para frentear la pelota, y mandarla a la red, a los 36 minutos, de este primer tiempo, el Pitu Claro, lo da vuelta, lo ganaba Estudiantil, uno a cero, pero el Pitu apareció por dos, Racing ahora, lo está ganando al clásico, Claro, Claro, apareció Hernán, gana Racing dos a uno, sí, ahí está Sánchez, tira al centro, la peina, Cornara, no pudo peinarla bien, en realidad, y Sebastián Re, se quedó con la pelota, en el medio del arco, claro, ahí se arrancó, la pelota, la pelota, se ha unido, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, hacia el medio, igual, ahí está con la pelota, Nahuel Díez, a ver qué hace Nahuel, Nahuel, Nahuel para el Pitu, cara a cara, con el arquero, y está, tiró, goool, goool, de Racing, apareció Hernán, de nuevo, el Pitu, claro, cara a cara, con el arquero, el goleador, hoy está, como loco, y no te perdona, buena jugada, en realidad, buena visión, la de Nahuel Díaz, que se encontró, con la pelota, en la media luna, tenía dos jugadores, que lo marcaban, vio que el Pitu, claro, entraba solo por la derecha, le entregó la pelota, y el Pitu, mano a mano, con el arquero, cruzó la bola, contra el palo derecho, abajo, y no perdonó, a los 42 minutos, de este primer tiempo, otra vez Hernán, ganó Racing 3 a 1, la pelota, le va a quedar a Sánchez, el árbitro, pita el centro de la cancha, no adicionó nada, prácticamente, señoras, señores, ha terminado el primer tiempo, en la cancha de Estudiantil, en el próspero Janies, Estudiantil y Racing, acaban de finalizar, con la primera parte del espectáculo, tres goles, de Hernán Claro, para el 3 a 1, de Racing sobre Estudiantil, Racing atacará hacia el arco del gimnasio, señoras, señores, ya tenemos partido, ya tenemos segundo tiempo, en el clásico, por ahora, ganar Racing, por tres tantos contra uno, se viene Brian Cácer con la pelota, ahí está el número 11, Brian, la va tirando para Guido, Guido para Brian, le pegó de derecha, por arriba del travesario, no rozó en alguien, es córner, tiro de esquina para Estudiantil, fue una muy buena acción colectiva, le va a entrar, de zurda el centro, cerradito, arriba, rico en una mano, la saca contra un costado, y ahora completa, el jugador, Brian Montero, la tira para Cobos, pero la va a perder Cobos, Cacenave, va jugando con Sánchez, ahí está Sánchez, tiró el centro, la sacó de cabeza, el Keco, Fran, cabecea también a Riola, el Keco de nuevo, hay un rebote, le va a quedar a Riola, a Riola tiró el centro, pero muy fuerte, la pelota, y se viene, ahí está el Keco, enganchándolo, trabaron, la pelota le queda, a Mauro Carrizo, lindo enganche de Mauro Carrizo, tiene la pelota siempre por la izquierda, cuida para Nahuel Díaz, este puede encarar, pero Nahuel prefiere tirar el centro, largo para Silvio, Susana, el arquero dio rebote, y está, ¡Gol! Roberto Cobos, ¡Gol! ¡De Racing! Roberto Cobos estaba ahí, con la cañita de pescar, y encontró una pelota picando en el área, la mandó a guardar, la mandó a la red, el centro vino desde la izquierda, por intermedio de Nahuel Díaz, arriba, fue el arquero de Estudiantil, pero me parece que se chocó, con uno de sus propios compañeros, un defensor, se le escapó la pelota, al número uno de Estudiantil, la pelota quedó ahí, picando, y Roberto Cobos estaba, ¡Gracias! dijo, y empujó la pelota a la red, a los 22 minutos, del segundo tiempo, apareció el gran capitán de Racing, Roberto Cobos, el Monchi, y gana Racing 4 a 1, Barriola, ahí va, Arriola tiró, ¡Gol! 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 ¡De Estudiantil! Arriola, una buena pegada, el árbitro, ¿qué pasó? ¿Lo cobra o no lo cobra? Porque el asistente, está levantando el banderín, pero si el remate fue directo al arco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿es gol o no es gol? Estamos en el minuto 44, me parece que lo va a cobrar, ¿eh? Me parece que lo va a cobrar. A ver, a ver, a ver, sí señor, lo cobra. ¿Qué habrá querido hacer el asistente? No entendí, si el remate fue directamente al arco. ¡Gol de Estudiantil! Arriola de tiro libre, gana Racing, pero 4 a 2. Ahí se viene Racing por más, la tiene Nahuel Díaz, la tira para Alan Cáser, ahí va Alan por el costado derecho, se frena a Alan Cáser, la tiró larga, se metió en el área, sigue Alan Cáser, tiró el centro del segundo, ¡palo! Se lo perdió, se lo perdió Fran Dani, que tiene la pelota igual por izquierda, ahí está Fran Dani, lo marca Ains, ahí está Fran Dani, lo traba Ains, le queda Fran Dani, de todas maneras, siempre por izquierda, ¿qué gol? Se perdió el pibe, Fran Dani la lleva contra el banderín del córner, se la sacaron, se la tiraron afuera, el lateral, no hay falta de Fran Dani, que recibe la tarjeta amarilla, tiro libre para Estudiantil, desde atrás, y fue un tiro libre para Racing, el Keiko tira la pelota dentro del área, la saca de cabeza Bonibardo, señoras, señores, ha terminado el clásico, explosión, en el lado de los hinchas de Racing, porque Racing ha ganado el partido, Racing ha ganado el clásico, Racing 4, Estudiantil 2. Así de esta manera, nos despedimos, hasta la próxima semana Germán. Hasta la próxima semana Tito, y muchísimas gracias, a toda nuestra audiencia, que se reconectó, a estar con nosotros. Así es, será hasta el próximo miércoles. Ha 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 ¡Gracias!